Y Dios te esté mostrando. Bueno, pues vamos entonces al capítulo 22 del profeta Jeremías. Bienvenidos una vez más. Estamos estudiando la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo y llegamos al capítulo 22 de Jeremías. Un mensaje que va muy de la mano del capítulo previo en el que Jeremías es llamado a hablarle a estos reyes. Estos últimos reyes, el rey Sedequías, prácticamente el último rey de Jerusalén, como los otros dos anteriores, también pésimos reyes. Reyes que apartaron al pueblo de la verdad, que les daban, como diríamos, a tole con el dedo, es decir, puras palabras para endulzarles el oído y para hacerles creer que todo iba a estar bien. Entonces, era un conjunto de líderes que estaban realmente llevando a las ovejas del Eterno hacia el despeñadero. Y Jeremías es esa voz que llama a retomar el camino del Eterno, a retomar las riendas para guiar al pueblo hacia el Señor. Pero, pues, evidentemente se tenía que topar con adversidades muy fuertes, con situaciones y oposiciones muy radicales. Y en este caso, en el capítulo 21, él se dirigió específicamente a este rey, al rey Sedequías, y posteriormente se dirige a todo el pueblo dándoles a elegir qué van a escoger, ¿no? O la vida o la muerte, o sea, hacia dónde se van a enfocar. Y entonces, ya en el capítulo 22, vamos a iniciar ahí en el verso 1, dice, así ha dicho el Señor, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí estas palabras, y di, oye palabra del Eterno, oh rey de Judá, que está sentado en el trono, sobre el trono de David, tú y tus siervos, y tu pueblo que entra por estas puertas. Así que, y les decíamos, lo anterior fue dirigido hacia la casa del rey, hacia el palacio del rey, aquí el enfoque principal es hacia el rey en específico. Tú estás sentado sobre el trono de David, tus siervos, y sobre todo el pueblo, o sea, lo hace responsable por el cargo que este rey tiene, ¿sí? Y lo que lo llama simplemente a que es, a que cumpla las responsabilidades que tiene como rey, ¿no? Porque, bueno, pues es muy fácil o es muy placentero sentarse en el trono, en un lugar, en una posición de ordenar, y se nos puede olvidar que todos tenemos una responsabilidad. Y, bueno, dice el verso 3, el mensaje. Así ha dicho el Señor. Haced juicio y justicia, y librad al oprimido de la mano del opresor. No engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedecieras esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, y ellos, y sus criados, y su pueblo. Mas si no oyeréis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que esta casa será desierta. Entonces, una vez más, como les digo, Jeremías, viene esta palabra muy fuerte, directa, hacia el rey, diciendo, cumple lo que te corresponde. ¿Cuál es la labor del rey, o cuál era la labor en aquellos días? Como dice aquí, hacer juicio y justicia, liberar al oprimido, no engañen, no roben. Es decir, simplemente cumple con tu cargo, cumple con tu responsabilidad. Y hoy en día hay un hartazgo en general, en toda la sociedad y casi en todos los países, sobre los políticos, donde hay mucha gente que ya, de plano, dice, ya lo único que les pido es que no roben. O sea, ya con eso me conformo. Aunque no haga mucho, ya con que no roben ya es ganancia, prácticamente. Y la verdad es que cada cargo, cada puesto, conlleva una gran responsabilidad. Y en este caso, el puesto del rey no solo era un cargo político, o sea, era una responsabilidad también espiritual. Aunque no fuese el sumo sacerdote, también el rey fungía como un líder espiritual, un líder moral dentro del pueblo. Pero si el rey era el primer corrupto, si el rey era el primero que se dejaba sobornar o que buscaba el soborno, pues qué podían esperar de todos los que estaban junto con él, ¿no? Y como les decía, pues no era que tuviera que hacer maravillas. No se le pedía que abriera el Mar Rojo o que, no sé, que efectuara así milagros. Simplemente lo que se le dice aquí es, haz justicia, haz juicio, libera al oprimido. O sea, estaban viendo la situación terrible que Babilonia ya prácticamente los estaba sitiando o los había sitiado. Dicen, bueno, pues haz las cosas bien, ¿no? No esperes más, sino tal vez esos cambios pueden generar que Dios también cambie. Y como dice en el verso 4, si efectivamente obedeces estas palabras, dice, vas a terminar entrando, como dice, montados en carros, en caballos. O sea, al final, al que le iba a convenir era el mismo rey. Y esto es una regla para todos. O sea, al final, el guardar los mandamientos, el seguir la palabra de Dios, seguir su voluntad. O sea, el que sale beneficiado, pues somos nosotros. Porque cuando pecamos, los primeros perjudicados somos también nosotros. Entonces, a veces creemos que le estamos haciendo un favor a alguien o que le estamos haciendo un favor a Dios. No le estamos haciendo un favor a nadie. Nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos y a nuestros hijos y a las personas que están cerca cuando nosotros mismos hacemos lo que Dios nos manda. O como les pongo aquí, como quien diría, si nos portamos bien. O sea, portarse bien siempre trae sus beneficios, siempre trae bendición. Y eso es lo que le expone sin ningún, pues sin ningún secreto, sin ninguna adversidad, sin ninguna otra manera de decir las cosas Jeremías al mismo rey, ¿no? Diciéndole, oye, pues si tú te portas bien, pues simplemente te va a ir bien, tan, tan. Pero si te portas mal, si no oyes estas palabras, como dice el verso 5, esta casa, este palacio, este templo va a quedar todo desierto, va a quedar deshabitado. Dice el verso 6, Entonces, bueno, La tierra de Israel era una tierra fructífera, la tierra de Galahad era una tierra así, muy fértil, de muchos árboles, ahora sí que producía de todo. Y bueno, por supuesto que también el Líbano. Entonces dice, bueno, pues así como eso que fructificó y que prosperó, dice, pues entonces prepararé destruidores que cortarán esos cedros. Y el cedro era una madera muy apreciada y lógicamente cada árbol, además del valor en sí mismo, volver a plantar esos árboles era tener que esperar muchísimas décadas. Entonces, pues es una amenaza fuerte, es una amenaza que tiene que llegar para ver si el rey y su séquito son capaces de reaccionar. A veces, tristemente, tenemos que reconocer que no funcionamos, que no reaccionamos, sino es a través de amenazas. Hasta que ya vemos la soga, como dicen aquí al cuello, entonces, ay, nanita, ahora sí, señor, ahora sí estoy contigo, ¿no? Pero bueno, pues este es el último llamado. Y como dice el verso 8, Muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo el señor con esta gran ciudad? O sea, de tener una fama y un renombre, la gente se va a sorprender y se les responderá. Porque dejaron el pacto del señor su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. O sea, que hasta para los de afuera sería evidente lo que Dios iba a estar haciendo, ¿no? Y eso es, hay algo que, que cómo nos puede llegar a pasar a todos. Que como que somos ciegos ante nuestra propia situación. No solemos darnos cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que nos pasa, de lo que a veces estamos haciendo mal, sino hasta mucho tiempo después o hasta que llega un tercero, alguien de afuera y te dice, oye, pues ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás en esto? O sea, hay gente a la que le parece muy obvio, ¿no? Y nosotros desde adentro no lo vemos. Entonces, pues aquí este juicio que vendría de parte del Eterno sería muy evidente para todos los de afuera, pero los de adentro no se daban cuenta, ¿no? Eso es algo así curioso y fuerte que nos puede llegar a pasar a todos. No nos damos cuenta nosotros mismos de nuestra propia situación. Por eso es tan sabio, tan importante el conectarnos en una comunidad, el ser parte de un grupo, incluso aunque sea virtual, porque el estar exponiéndonos a la palabra es escuchar, es como decía en la carta de Jacob, de Santiago, la palabra es como un espejo. Entonces, logras de esta manera también poderte ver, poder ver lo que está sucediendo, ¿sí? Y bueno, pues cuánto más el rendir cuentas a alguien, el tener un pastor, el tener a alguien por lo menos que sabes que está viendo por ti o que en algún momento puede darte una opinión sobre la situación que estás viviendo, ¿de acuerdo? Dice después en el verso 10 No lloréis al muerto, así como que ya ni llores, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Bueno, pues esto está codificado. ¿A quién se referirá? ¿De quién hablará aquí Jeremías? Que dice, no lloren por el muerto. Pero más bien dice, sí lloren amargamente, pero ¿quién? Por el que se va. O sea, ya no llores por el que murió, sino les dice aquí, lloren por el que se va a ir. En este caso, ¿a quién se referirá? A un rey que justamente fue el último rey que podríamos, por supuesto, decir que aprobó, el último rey que fue apegado a la palabra de Dios, que generó cosas pues muy buenas para el pueblo. Y ese rey fue, además de este último rey, un rey que generó toda una reforma espiritual porque destruyó parte de todos los ídolos que había creado, bueno, que había permitido y hecho manasés. Entonces dice, ya no lloren ese rey. ¿Sí? ¿A quién se refiere? Se refiere al rey Josías. Muy bien, exactamente, al rey Josías. Josías fue ese último rey bueno, ese último rey apegado a la palabra. Entonces dice, pues ya no le lloren, ya no le extrañen, ya no estén lamentando, todo ese tiempo, sino más bien, o sea, como que actualízate, ubícate en el tiempo actual y sí llora, pero llora por la situación de ahorita. ¿Por qué? Dice, porque ese rey que se va, es una referencia al exilio, no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Leímos ya que el rey Sedequías, lo último que vio tristemente fue cuando le, antes de que le sacaran los ojos, fue la muerte de sus hijos y bueno, pues sí, efectivamente fue llevado ahí a Babilonia y ahí murió. Entonces, pues es una referencia más profética de este libro sobre lo que habría de suceder. Y dice en el verso 11, porque así ha dicho el Señor acerca de Salúm. ¿Quién era Salúm? Salúm es otro nombre de rey Juacás. Dice, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías, su padre, y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra. Juacás fue otro rey de los que, pues justamente, llegó a gobernar en Judá, posteriormente, como dice aquí, de Josías. Y este rey también fue terrible. Este rey también cometió rebelión, también contra Babilonia y bueno, pues eso lo terminó pagando sumamente caro. Entonces, pues este rey Salúm, también llamado Juacás. Fue un rey que duró aproximadamente tres meses, prácticamente, pues nada, solamente tres meses. Se rebeló contra Babilonia y bueno, pues le costó, le costó el exilio, le costó la vida. Entonces, también profetizado para Sedequías, para Salúm o Juacás y bueno, en su momento también Sedequías. Ahora, fíjense, dice el verso 13 y es muy probable que cuando se refiere aquí, a partir de este verso, se refiere al rey previo que fue, perdón, el rey Juacín posterior a Juacás. El rey Juacín fue el rey que siguió al rey Juacás o Salúm y este sí duró aproximadamente once años. Dice el verso 13, dice, hay del que edifica su casa sin justicia, ok, entonces hay maneras de construir una casa y aquí los reyes establecían de manera simbólica su casa sobre los cimientos de la justicia. Dice, hay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Entonces, pues agarraban ahí de albañiles, de trabajadores, o sea, de constructores a la misma gente del pueblo y luego ni les terminaban pagando, ¿no? Y bueno, a veces eso, ahora sí que no es por decirlo, pero llega a suceder hasta el ministerio, ¿no? Que el pastor se trae a toda la tropa de, pues no sé, de tal ministerio, de tal, y los pone a chambear y bueno, pues que Dios les bendiga y ahí en el reino de los cielos que se los paguen, ¿no? Y pues oye, pero también tienen que comer o también, pues necesitan percibir algo, ¿no? No digo que también les dé este, casi así, este, las perlas de la virgen como diríamos, pero pues ni modo que no se les dé, entonces bueno, pues este tipo de relaciones a veces se llegan a dar y bueno, pues aquí en este caso siendo el rey, pues cuánto más, ¿no? O sea, el rey aprovechando pues de su jerarquía, de su posición, ustedes recuerden la historia de esta mujer terrible y su esposo, ¿cómo se llamaba esta mujer que se quiso quedar justamente con la viña de Nabot? Este, y pues hizo un berrinche porque no se la quisieron vender, entonces bueno, lo habitual es que bueno, pues si es el rey y te la quiere comprar, pues ni modo que le digas que no y entonces esta mujer dijo, ah, con ganas de la quiere vender, entre comillas, casi, casi, le levantó falsos, lo apedrearon y bueno, pues dijo, ahí está, para mi rey, su tierra y lo que quería, ¿no? Jezabel, efectivamente, ¿no? era Jezabel, esta mujer terrible y bueno, pues les decía, pues aprovechaba justamente, ¿no? de la posición que tenía el rey para este tipo incluso de detalles, de hacer trabajar a la gente y luego no pagarles y les digo, bueno, pues hay que cuidar estos principios aún dentro del ministerio, este, no caer en esto, yo soy muy como de ir en contra de este tipo de cuestiones, de decir, no, pues trabajen de a gratis, no, pues no, dice el verso 14, ¿qué dice? ¿qué dice? Edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas y le abre ventanas y le cubre de cedro y la pinta de vermellón, ¿no? Así, tremendas mansiones acá, súper lujos, ¿no? Súper, súper mega, este, casas así enormes y pues aprovechándose ahora así que también del recurso del pueblo, ¿no? y pues aquí, yo creo que no dudamos que los altos mandos políticos cercanos en estos puestos así de alto gobierno, pues sin duda también, ¿no? Nos podemos imaginar porque seguramente ni entraremos nunca, pero podemos imaginarnos tremendas casotas, pues aquí igual. Y dice el verso 15, ¿reinarás porque te rodeas de cedro? Ajá, es una pregunta así como que le habla Joacín como diciendo, o sea, pues no porque tengas tu palacio, eso te hace rey, ¿no? Es como si una arañita hace su telaraña ahí en el palacio y dice, miren, soy el dueño del palacio, ¿no? Así dice, pues no, o sea, no porque tengas tu súper palacio, eso te convierte en un buen rey o te convierte realmente en el rey. Dice ahí mismo en el 15, no juzgó, perdón, dice, no comió, perdón, y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. No es esto conocerme a mí, dice el Señor. Fíjense, este mensaje a Joacín le habla de algo de lo que sabía que también era cierto, que era verdad. Le dijo, mira, tu padre, el rey Josías, pues él comió, él bebió, él se llenó de palacios, o sea, finalmente tuvo también una gran riqueza y bueno, pues de cierta manera, bueno, pues era de esperarse, ni modo de que el mismo rey pues ahí habitara en una chocita, o sea, sería también ilógico, no sería como de honra. Pero el punto aquí es que lo que le quiere decir Dios o Jeremías a Joacín es, bueno, mira, si lo que te interesa es el vivir bien y todo esto, también lo puedes tener, la cuestión es aprende, o sea, aprende del buen ejemplo que te dio tu padre, él se esforzó, trabajó, o sea, cumplió su trabajo, cumplió con su oficio como rey y por supuesto que también le fue bien. Entonces, no es como imposible, no es que sea así tan difícil, es simplemente hacer lo que te corresponde y Dios te prosperará. Entonces, yo creo que es un mensaje para cualquiera de nosotros, o sea, eventualmente, si seguimos los mandamientos de Dios, si seguimos su palabra, bueno, pues Dios seguramente hará que en algún momento de nuestras vidas nos pueda empezar a ir mejor. No digo que seas rico ni con quiero con esto llenarte de esperanza sobre la ultra prosperidad, ¿no? Pero sí creo que Dios bendice a su pueblo y que Dios bendice a aquellos que también son fieles a él. Entonces, dice ahí en el verso 16, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien, ¿sí? ¿No es esto conocerme a mí? Dice el Eterno, ¿no? Es una pregunta interesante, ¿no? Obrar conforme la Torah, eso es conocer a Dios, eso podríamos decir que es realmente conocer al Eterno. Verso 17 y dice ahí, más tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. O sea, ahora sí que a mayor poder, a mayor escala dentro de los pedestales, la gente a veces parece peor, ¿no? O sea, parece que mientras más tiene, más quiere, mientras más posibilidad tiene de tomar dinero, más toma dinero, ¿no? Hay gente que piensa que bueno, si tuviera tanto dinero ya con eso me conformo, pero cuando lo tiene y tiene posibilidad de tomar más, toma más. Entonces, hace algunos años, bueno, yo me explicaba un profesor que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, por lo menos aquí en México, y quiero pensar que en general en cualquier país, son personas con sueldos sumamente altos, muy, muy altos, pero muy, muy altos, de las personas que más ganan en un país, en organizaciones gubernamentales. Y esto es para que en teoría no los pudieran corromper, ¿no? O sea, si una persona ganaba, pues no sé, vamos a pensar 500 mil pesos mexicanos, ¿cuánto sería en dólares? No sé, 50 mil dólares o 200, no, 25 mil dólares mensuales. Y es bueno, pues si alguien lo quiere corromper con 200 o 500 dólares, pues dirían, pues eso, casi lo gano en tres horas, o sea, eso no es suficiente, ¿no? Pero nunca terminó por funcionar, de todas maneras, aunque la gente ganara unos sueldos impresionantes, de todas maneras, pues seguía ambicionando más. Y en este caso, pues se lo dice muy claro, Jeremías al Rey, tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, para querer más y más y más y más y más y no llenarse jamás. ¿Y para qué dice más? Para, en injusticia, dice derramar sangre inocente, para opresión y para hacer agravio, ¿sí? Entonces, bueno, pues lamentablemente a veces, aunque haya un buen ejemplo de parte de los padres, porque también eso es cierto, Josías no puede decir que no le dio un buen ejemplo, aquí mismo es la evidencia, fíjense. Así que escuchen muy bien esto, escuchemos muy bien esto. Josías dejó un gran ejemplo para Joacim, pero aún así Joacim decidió en su propio corazón seguir otro camino. Entonces, bueno, que Josías no fue corrupto, avaro, pues su hijo sí lo fue. Entonces, tristemente, lamentablemente, a veces el buen ejemplo no es suficiente, los hijos en algún momento deciden pues seguir otro camino, ¿sí? Y dice el verso 18, por tanto, así ha dicho el Señor acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, no lo llorarán diciendo, ay hermano mío, ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza, nada de eso van a decir, nadie lo va a llorar, nadie lo va a extrañar, nadie lo quería. Dice, en sepultura de asno será enterrado arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. ¿Cómo que en sepultura de asno? Pues, ¿qué es lo que le hacían a los burros? Los burros son unos animalotes, ¿no? Así un asnote. Entonces, en teoría se tendría que sepultar, pero ¿qué solían hacer con los asnos? Los metían en una carreta o de plano los arrastraban ahí y los echaban fuera de la ciudad porque además, imagínate la peste, ¿no? Se echaba a perder el cuerpo del animal y pues solía terrible. Entonces, lo normal, lo habitual era, bueno, pues hacer el hoyo para enterrarlo, pero sepultar un asno era así como hacerle un hoyo para una persona o hasta más grande. Entonces, pues la mayoría diría, oye, qué flojera, o sea, estar ahí cavando y cavando tres metros para sepultar un asno, hay que se quede afuera, hay que se lo coman entre los animales carroñeros y los gusanos y lo que sea y hay que se quede. O sea, es una forma de decir qué desprecio tan terrible, o sea, tan despreciable sería el rey Joasim, que ni siquiera nadie te va a sepultar. Y créanme que ese tema de la sepultura es un tema relevante porque la Torah ordena que aún cuando una persona encontrar un cuerpo de un total desconocido en el campo, hay que sepultarlo. incluso si fuera el sumo sacerdote y se tuviera que contaminar es un mandato para el sumo sacerdote sepultar a un a un a una persona que encontrare ahí en el campo, algún muerto que encontrare, lo tendría que sepultar sí o sí, aunque eso le implicare contaminarse. O sea, se le da una gran importancia a la sepultura en la Biblia y el hecho de hacer este tipo de acciones demuestran el desprecio total que se le tendría a este rey. Y bueno, pues qué feo, ¿no? Así como que saber que ahora sí que no te quiere ni tu perro ni como un burro te van a tratar, ¿no? O sea, o de esa misma manera. Y dice el verso 20, sube a Líbano y clama y envasanda tu voz y grita hacia todas partes porque todos tus enamorados son destruidos. Así le llama Jeremías a los aliados que tenía el rey Joasim, ¿no? Es una manera de decirle o también puede ser una referencia a los ídolos, ¿no? Tanto a los ídolos como a los supuestos amigos y aliados y hermanos. Dice ahí, pues sube y grítales porque van a ser destruidos también. Verso 21, te he hablado en tus prosperidades mas dijiste no oiré. Es decir, te he hablado en tus prosperidades, te hablé cuando te iba bien, cuando las cosas estaban mejor, yo también te hablé. Pero, ¿qué dice ahí? Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. así de terco desde chiquito, ¿no? Ya venía así con el chip más o menos de que era necio, no le dieron vara de chico, no lo corrigieron, dijo, desde tu juventud nunca me quisiste escuchar necio. Ahora sí que como que por algo habla de que vas a ser como un asno sepultado, o sea, dices así, burro, necio, terco, nunca quisiste escuchar desde chico, por eso es tan importante habituar a los hijos a la Torah desde pequeños. Y dice el 22, a todos tus pastores pastoreará el viento y tus enamorados irán en cautiverio. O sea, también puede ser una referencia a las personas que te quieren, a los que te tenían, pues se supone que el afecto, esos enamorados, pues se van a ir también. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros, cómo gemirás cuando te vinieran dolores, dolor como de mujer de parto. Entonces, bueno, pues aparentemente así, gozándola, disfrutándola en el momento, porque todo va bien. Y así mucha gente, ¿no? Risa y risa, gozo y gozo y qué bien, qué bueno. Pero llegará el momento en que vendrán dolores, dice ahí, como dolores de parto, o sea, uy, uy, así tremendos, terribles seguramente. Dice el verso 24. Vivo yo, dice el Eterno, que si Conías, hijo de Joasim, rey de Judá, fuere anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Ahora se va a enfocar la profecía en su hijo, en el hijo de Joasim, que se le llama Coanías o Joaquín, ¿ok? Entonces, fíjense, pues aquí aplica el de tal palo tal astilla, porque vamos a ver que fue lo mismo. Y lo menciona de esta manera, ¿no? Dice, el anillo era, bueno, era evidentemente muy valioso el anillo de un rey, porque con eso sellaban los documentos. Entonces, el rey no le permitía tener el anillo a nadie, porque era como su firma. Y además, bueno, pues el anillo era algo que, lógicamente, no se salía fácilmente de la mano. Entonces, no se lo podían robar así como tan fácil, y aunque se durmiera, pues sentiría, ¿no? Entonces dice, bueno, pues si este Coanías o Joaquín fuera así aún este anillo en mi mano, o sea, de ahí te voy a arrancar. No pienses que por estar en mi mano, o si crees que por estar en mi mano no te voy a quitar, de ahí te voy a mover, ¿no? Cuando estamos fallando, cuando estamos pecando, no hay absolutamente nadie que pueda decir que está bien o que está en una posición en la que no será alcanzable para vivir las consecuencias. Dice el 35, te entregaré en manos de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz a tierra ajena en que no nacisteis y allá moriréis y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Qué sucede? Ya para días de Joaquín y posteriormente de Sedequías, ya el rey de Babilonia ya se había llevado a algunos cautivos. De hecho, para esa instancia ya, por ejemplo, Daniel y estos amigos ya habían sido llevados cautivos, ya se encontraban allá. Ellos anhelaban volver, dice así, pues ellos que anhelan volver, te los vas a encontrar porque ahí te va a llevar el Señor. Verso 28, ¿Es este hombre conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Una pregunta retórica, la respuesta es sí. Efectivamente, este rey Joaquín o conías sería despreciado, sería quebrado. Ya lo había anunciado Jeremías cuando rompió esta vasija delante de todos, dijo, esto es lo que va a pasar y eso es lo que nos va a pasar a cualquiera que nos revelamos, que nos ponemos necios, que nos resistimos a la voluntad de Dios, si estamos en sus manos nos va a terminar quebrantando, nos van a llegar las consecuencias en algún momento. Dice el verso 29, tierra, 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 oye palabra del Señor. Ya como no le hacían caso a nadie, a Jeremías, pues dice, ya mejor le hablo a la tierra. Así ha dicho el Señor, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Bueno, aquí hay una aparente contradicción o una situación un poco difícil, porque de acuerdo al libro de Crónicas, al primer libro de Crónicas, este rey, Conías, sí tuvo hijos, aquí dice que será privado de descendencia. Entonces, algunos dicen, oye, pues aquí está raro, porque si dice que es privado de descendencia, pues no tendría hijos, y si los tuvo. Aquí más bien la referencia que hace Jeremías, privado de descendencia, puede ser una referencia más bien que sus hijos serán muertos, o sea, se les será quitada su descendencia. Y bueno, pues también dice ninguno de sus descendencias logrará sentarse sobre el trono de David, porque el rey que continuó, pues ya no fue un hijo suyo, sino fue más bien su hermano, aunque otras referencias dicen que era tío, pero bueno, ya sea tío o hermano, pues no era ningún descendiente, es decir, no era su hijo los que lograron sentarse ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, pues sus hijos estaban destinados a ser reyes y pues ahora sí que vino esta ruptura en esta sucesión y entonces pues vendrían las consecuencias. Vamos al capítulo 23. Jeremías capítulo 23 dice Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Entonces, ahora va a hablar, ya le habló al pueblo, ya le habló al palacio del rey, ya le habló al rey, ahora se va a dirigir a estos líderes espirituales, profetas que lejos de acercar a las ovejas, como decíamos al redil, como dice aquí, que las destruyen y las dispersan. Dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué hay de aquellos? ¿Por qué están en graves problemas? Primeramente, porque son las ovejas del Señor. Son las ovejas del Mesías, son las ovejas de Dios. En Juan capítulo 21, si recuerdas un poco de este pasaje, Yeshua se encuentra con sus discípulos ahí en Galilea, cuando se fueron ahí a la pesca y no pescaron nada y él los está esperando en la playa y bueno, ya finalmente lo reconocen, llegan a la playa, sacan unos peces y Yeshua tiene un diálogo muy hermoso, muy interesante con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Es decir, son mías y eso no podemos, no debemos olvidarlo bajo ninguna circunstancia. O sea, no nos podemos enseñorear de las personas que Dios ha puesto para servirles. No podemos tomar de ellas señorío, sino al contrario, más bien mayordomía, porque también como en la carta de Jacobo está escrito en el capítulo 3, hay de los que también se hacen maestros, dicen, no se hagan muchos maestros porque recibirán mayor condenación. Entonces, Dios va a pedir cuentas a todos, pero yo creo que particularmente a aquellos que hemos tomado una Biblia para enseñar, para compartir, el juicio va a ser mucho más alto. Y aquí, en este caso, pues la labor del pastor era reunir a las ovejas. Entonces, de por sí las ovejas tienden a dispersarse, pues aquí todavía cuando dice las destruyen y las dispersan, pues imagínate cuánto más les vendría como castigo. Y el sentido de dispersar también tiene que ver con el exilio, con la diáspora. Entonces, fíjense, una parte de la labor como pastores es traer a las ovejas que están en el exilio, que están en la diáspora, esta descendencia de Abraham, estas diez tribus que son las ovejitas de Dios, que están por ahí desbalagadas, ¿cuál es la labor que ahora tenemos? Traerlas al redil, llevarlas al buen pastor, al Mesías. Eso es lo opuesto a la dispersión. Dice el verso 2, por tanto, así ha dicho el Señor Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo, ustedes dispersaron mis ovejas y las espantaron y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor. O sea que es una gran responsabilidad y por lo tanto también vendrá pues este castigo. Por eso dice el Señor, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Qué hermoso pasaje. Dice el Eterno, dice yo mismo voy a recoger esas ovejas, yo voy a tener que ir porque pues de plano como no no lo hacen bien pues voy a tener que entrar yo mismo en acción. ¿Cómo lo hace el Eterno? Por medio del buen pastor. Dijo Yeshua, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado ve el lobo y pues ahora sí que sale por su propia vida. Pero el buen pastor, el buen pastor da su vida por esas ovejas porque el lobo dispersa las ovejas. Y dice el 4, y pondré sobre ellas y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más ni se amedrentarán ni serán menoscabadas dice el Señor. Entonces, no solo es recogerlas geográficamente sino que también serían en este sentido espiritual de restauración y es lo que estamos viviendo. O sea, lo que tú y yo estamos viviendo es algo profético de volver al redil del buen pastor, de reconocer la Torah como ese cerco que nos mantiene en el redil del Señor. Por eso el énfasis tanto a veces de guarda, guarda, guarda mandamientos, guarda Shabbat, guarda esto, porque esos son los cercos que te mantienen en el buen redil y no hay mejor lugar que tú y yo podamos estar que en el redil del pastor de pastores, en el redil de Yeshua y él nos ha nos ha traído desde todos las desde cualquier parte que nos hemos alejado desde ahí se ha extendido su brazo para traernos hacia él y bueno dice en el verso 5 He aquí vienen días dice el Señor fíjate prepárate para otra profecía y esta también es preciosa y emocionante porque tú y yo lo estamos viviendo He aquí vienen días dice el Señor en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán el Señor justicia nuestra entonces bueno parcialmente podemos decir que esto se ha empezado a cumplir parcialmente estamos viviendo el regreso el volver pero falta por supuesto falta que lleguen estos días donde dice que Dios traería a todos los lugares donde los dispersó y entonces se levantará ese rey esto es lo que tú y yo podemos esperar aquí si toma nota porque estás viendo un spoiler de lo que va a suceder próximamente entre ellos dice Judá e Israel no estarán ya temerosos que las invasiones que la guerra que nada y se habitarán confiados por medio de quién por medio de un descendiente de David un renuevo un renuevo es como un retoño un renuevo del rey David quien más podría ser sino que Yeshua el Mesías y dice en el 7 por tanto dice he aquí vienen días dice el Señor en que no dirán más vive el eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto sino vive el eterno que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra esto es lo que les decía que parcialmente podemos decir que lo hemos estado viviendo o sea primeramente regresaron por supuesto con Zorobabel en la época de Esdras y de Nemías y es un cumplimiento parcial después cuando ya viene el exilio romano en 1948 oficialmente nace la nación moderna de Israel y una vez más vuelven millones de judíos pero falta el mayor éxodo de todos el mayor retorno de todos porque como dice aquí ya no se va a decir que vinieron de Egipto sino de todos los lugares trajo la descendencia de la casa de Israel del norte y de todos los lugares donde se los había arrojado así que pues esto es emocionante a mí estas profecías las leo me emociona muchísimo porque digo señor estamos viviendo esta época estamos viviendo este momento y cada día falta menos para que se complete para que podamos decir esto se ha cumplido dice después ahí en el verso 9 a causa de los profetas y ahora habrá pues Jeremías y una vez más habla de su corazón y de su sentir y de su pesar por lo que está viviendo su pueblo a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí ahora se va a enfocar hacia un mensaje de lo que se vivía en el pueblo por tanto falso profeta por tanto falsa enseñanza tanta mala doctrina y bueno pues también temo decir que no estamos muy lejos de eso dice a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí todos mis huesos tiemblan estoy como un ebrio como un hombre a quien dominó el vino delante del señor y delante de sus santas palabras está preocupado está así ansioso está temblando porque sabe el efecto que puede producir este tipo de acciones de la de la mala del mal uso de la palabra de Dios o de la falsa profecía de los falsos maestros si y le duele ver a estas ovejitas como como ovejas sin pastor Yeshua dijo que sintió compasión cuando había las multitudes porque las veía como ovejas sin pastor o sea no había personas que los alimentaran que se responsabilizaran de ellas que les dieran de la palabra sino pues al contrario estos falsos profetas pues los inducirían a la idolatría al adulterio por eso dice ahí el verso 10 porque la tierra está llena de adúlteros y se puede referirse justamente a esos falsos profetas dice después ahí está llena de adúlteros a causa de la maldición de la tierra está desierta los pastizales del desierto se secaron la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta por tanto el profeta como el sacerdote son impíos así como que ni uno ni otro o sea no hay ni a cual irle o sea ni la persona responsable en el templo ni el profeta encargado de llevar la palabra de Dios se dice ni el profeta ni el sacerdote los dos son impíos aún en mi casa dice fue hallada su maldad dice el señor o sea en el mismo templo ya ahí mismo se había corrompido el mensaje por tanto y viene evidentemente la reacción o la causa de esto o el efecto de esto su camino será como resbaladeros en oscuridad serán empujados y caerán en él porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo dice el señor en los profetas de Samaria he visto desatinos profetizaba en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel recordemos que bueno pues Samaria era la capital del reino del norte Samaria era un lugar evidentemente también de idolatría y de falsos un falso culto los samaritanos después hicieron su propia Torah y su propio ellos decían que el monte Jerisíme era donde se tenía que adorar algunos dicen que reconstruyeron pues como un segundo templo un lugar de culto similar al templo para competir con Jerusalén entonces dice bueno pues sí o sea efectivamente en Samaria vi desatinos pues profetizaba en nombre de Baal obviamente hicieron errar al pueblo ¿qué sucede ahora en Judá? ahora sí que viendo y aprendiendo y para peor y dice y en los profetas de Jerusalén es decir de Judá he visto torpezas cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra como destinados a la destrucción pero por otro lado con la misma condición espiritual que Sodoma y Gomorra y eso no es poco decir porque todos conocen la historia de Sodoma y Gomorra entonces ahí se da a entender muy fácilmente dice el verso 15 por tanto así ha dicho el Señor de los ejércitos contra aquellos profetas he aquí que yo les hago comer a genjos y les haré beber agua de hiel porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra así que pues una vez más como se repite constantemente aquí en Jeremías tendría que vivirse las consecuencias como en todo lo que sucede en esta vida serían responsables y bueno pues es un es un problema cuando pecamos pero cuando hacemos pecar a otros está mucho peor cuando nos involucramos en un pecado y hacemos pecar a otros es todavía peor por eso el adulterio y la fornicación son de los peores pecados porque obviamente estás pecando tú y haciendo pecar a otro dice el verso 16 así ha dicho el Señor de los ejércitos no escuchéis las palabras de los profetas fíjense la advertencia o sea ten cuidado de a quién escuchas si este mensaje no ha pasado de moda ten cuidado dice no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan que os alimentan con vanas esperanzas que hablan visión de su propio corazón no de la boca del Señor dicen atrevidamente a los que me irritan el Señor dijo shalom tendréis y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen no vendrá mal sobre ustedes o sea que a gusto es pues dar puros mensajes así puros mensajes de todo va a estar bien brother tú no te preocupes bendición prosperidad Dios declara mira chécate estas promesas tú confiesa tú di tú tal 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 todo va a estar de maravilla pero llega un momento en que dice sabes qué pues pon atención ¿por qué? porque es muy a gusto también escuchar eso eso es una maravilla es algo increíble pues cualquiera quiere ir a un lugar así cualquiera quiere sentirse apapachado cualquiera quiere estar escuchando eso toda la semana a veces es el tema por ejemplo de las alabanzas ¿no? y digo con esto no quiere decir que estoy en contra de nada de eso pero el punto es que un día reflexionaba que cuando una persona solo escucha alabanzas y no escucha palabra durante toda la semana o en general pues es que es muy lindo porque la alabanza te inspira te habla te dice o sea como que te apapacha si te sientes triste pues te anima pero no te confronta o sea eso no es como tal la palabra de Dios que te esté hablando confrontando no digo que Dios no nos hable por las alabanzas sí y si alguno está contento cante alabanzas cante salmos por supuesto pero eso no significa que eso es nuestro alimento espiritual ¿no? entonces lo digo porque es una forma muy sutil de pronto de como de pensar que estamos ahí como en esta comunión con Dios y no necesariamente ¿no? entonces ahora mucho peor por supuesto y bueno ahí sí ya es grave esta situación cuando la persona solo se alimenta y solo llena su oído de un mensaje que solo lo infla de vanas esperanzas ¿sí? y ahí el problema de mensajes que no vienen apegados a la escritura entonces bueno pues son a veces lugares multitudinarios estadios en fin ¿no? pero no es la palabra de Dios no se enseña palabra de Dios en ese lugar realmente dice el verso 18 porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra ¿quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? pregunta Jeremías ¿no? o sea como diciendo a ver dicen que no pues Dios me mostró ¿no? así yo estuve en el lugar secreto de Dios fui llevado casi casi al tercer cielo y tuve una visión y tuve una revelación y tuve pues no sé cuánta cosa según por eso pregunta así de a ver pues ¿quién estuvo en el secreto del Señor? a ver ¿a quién Dios le reveló en una cueva secreta todas las cosas ¿no? bueno ¿quién estuvo ahí? ¿quién la oyó? y dice el 19 he aquí que la tempestad del Señor saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos no se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días lo entenderéis cumplidamente fíjense que interesante está esto también se va a hacer hasta el final que te des cuenta que Dios va a juzgar a esas personas ajá que Dios va a manifestar ese enojo contra esos falsos profetas falsos maestros falsos pastores rabinos o lo que sea pero va a ser en los postreros días cuando se entienda realmente en los días de Jeremías cuando lo entenderían cuando ya estaban siendo llevados al exilio cuando ya estaban encadenados cuando ya estaban en Babilonia y dijeron hoy si es cierto pues puras mentiras nos dijeron como diríamos aquí en México puro atole con el dedo nada más nos endulzaron el oído pero no era la voluntad de Dios y yo creo que en los postreros días que nos toque a nosotros los postreros días de nuestra generación también muchos se darán cuenta que solo siguieron una religión que solo siguieron una falsa doctrina y pues pues ya lo entenderán hasta ese momento ahora fíjense lo que dice el verso 18 el verso 21 no envié yo a aquellos profetas pero ellos corrían yo no les hablé más ellos profetizaban pero si ellos hubieran estado en mi secreto habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras o sea dice Dios pues yo ni los conozco yo ni los mandé esos mensajeros son por su propia cuenta se autonombraron y les decía yo en el estudio de Jacob en el capítulo 3 en Santiago que pues cuánto falso maestro hay hoy en día cuánto autonombrado rabino apóstol hay otros títulos que se nombran ahora bueno no sé cuántos títulos más hay que apóstoles y presbíteros y que no sé cuándo y no sé cuánto y bueno digo no es que yo tenga algo en contra de los títulos la cuestión es simplemente que debe de ser acorde a lo que dice la palabra o sea que debe de ser un título que te haya dado Dios no que cada quien se haya autonombrado entonces dice ellos corrían y yo ni les hablé recordemos las palabras de Yeshua también que dijo que en algún momento muchos le dirán en tu nombre hicimos fuera echamos fuera demonios en tu nombre hicimos milagros y les dirá apartados de mí hacedores de maldad yo ni les conozco no sé quiénes son yo no los envié no sé si lo hicieron pues fue de su propia iniciativa pero no porque hayan sido enviados por mí y dice el verso 23 soy yo Dios de cerca solamente dice el Señor y no Dios desde muy lejos o sea como que pues piensan que porque no los o sea tengo miopía casi casi dice Dios piensan que tengo miopía ¿se ocultará alguno? dice el Señor en escondrijos que yo no lo vea no lleno yo dice el eterno el cielo y la tierra yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre diciendo soñé soñé también esto no que decir no ahora sí que cuánto soñador hay cuánto visionario y cuántas cosas sale por ahí dice hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mí por nombre de Baal fíjate o sea les pregunto aquí o sea no se dan cuenta no piensan cómo hacen que mi pueblo al final se termine olvidando de mí y eso es lo que tristemente sucede y por eso creo que el juicio de Dios va a ser muy severo con aquellos que toman una Biblia y en lugar de enseñarla solo la usan para manipular a la gente y cumplir sus propios proyectos y sus propios sueños vamos a ponerle casi casi tercer piso a este edificio y vamos a construir una mega construcción y solo es un monumento a su propia vanidad hacia su propio narcisismo hacia su propio nombre casi casi nos bautizan casi casi con su nombre el ministerio es el nombre de la persona prácticamente oye pues como que no sería lo más adecuado pero bueno independientemente de eso involucran y enganchan a la gente para sus propios sueños y sus propios anhelos y sus propios deseos y ahora sí que meten a Dios detrás de todo esto cuando lo único que quieren es edificar su propio reino y qué pasa con esas personas que al cabo de algunos años se terminan dando cuenta y se terminan apartando de Dios o simplemente terminan claudicando porque no tienen el sustento de la palabra entonces son ovejas mal alimentadas mal nutridas expuestas al enemigo y pues obviamente susceptibles a perderse a desviarse y olvidarse del verdadero Dios entonces es gente que además de todo el tiempo que perdió y los recursos que perdió se terminan por perder ellos mismos porque nunca fueron llevados al camino de la verdad y es lo que dice aquí o sea aquí no se dan cuenta no piensan esta gente que van a terminar apartando a los demás pues seguramente no entonces cuando no se enseña la palabra de qué se va a alimentar la persona de qué se va a sostener si no es de la palabra se va a terminar por caer dice el 28 el profeta que tuviera un sueño cuento el sueño y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera ok pues eso no lo vas a poder evitar y tampoco se puede negar o sea no quiere decir que Dios no hable en sueños pero aquí estamos hablando de un contexto en que ya se abusaba de esa situación de que tuvo un sueño y una revelación y es que es más cómodo pues pararte y yo decirles aquí no pues que creen que Dios me dijo y que yo soñé y que entonces de ahí me suelto y empiezo a hablarles del fin del mundo o de lo que se me antoje a mí y ya con eso se va el tiempo y al final terminan pidiéndose tremendas ofrendas o lo que sea y la palabra brilla por su ausencia dice bueno o sea el que quiere decir que soñó pues que lo sigan los que quieran pero dice aquí aquel a quien fuera mi palabra que cuente mi palabra verdadera y ya cada quien dirá ¿no? o sea ya cada quien se formará en la fila que corresponde y que le quiera y que se sienta que es la adecuada ahora sí que con los soñadores con los soñadores y los que van por visiones y revelaciones o los que buscan la palabra como dice aquí la palabra verdadera por eso dice a ver pues que tiene que ver la paja con el trigo como diciendo no compares o sea no compares a estos soñadores y profetas de visiones con los que realmente dice están siendo el trigo porque el trigo es el alimento del trigo sale el pan dice el 29 que no es mi palabra como fuego dice el señor y como martillo que quebranta la piedra ese es el poder que tiene la palabra purifica quema también es cierto pero también rompe rompe los corazones de piedra lo que puede hacer cambiar un corazón de piedra no es la revelación última extrema del fin del mundo y las 18 fechas del regreso de Yeshua sino verdaderamente enseñar la palabra de Dios dice el verso 30 por tanto he aquí que yo estoy contra los profetas dice el señor que hurten mis palabras cada uno de su más cercano que además se piratean los mensajes del otro que ni siquiera es suyo y dicen no pues traigo una revelación impresionante y en realidad pues es del vecino o es del amigo o es de otro video que se echó en YouTube pero pues ahora se los digo lo escuché en inglés pues se los digo en español lo escuché en español se los digo en inglés y ya con eso dice pues hay del que además se hurta las palabras de su más cercano dice el señor en el 31 he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen él ha dicho porque eso también es esto es palabra de Dios y aquí te cito tres cuartas partes del único versículo del sermón y ya con eso todo se convierte en palabra de Dios no dices oye ni el versículo completo a veces se cita dice el 31 dice el señor he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen él ha dicho he aquí dice el señor yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y que los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron este pueblo dice el señor o sea al final como dice este pasaje ningún provecho hicieron o sea al final la gente pues qué provecho sacas del que soñó tal cosa o sea ni siquiera es tu sueño ni siquiera tienes la certeza ni la confianza y menos si no estás respaldado por la palabra les digo no es que Dios no nos hable en sueños a cualquiera nos puede hablar en sueños yo podría decirles que Dios me ha hablado en sueños pero no puedo construir una doctrina y un movimiento casi casi de un sueño porque pues hay movimientos así enormes y obras y proyectos que se construyen dicen a partir del sueño de un hombre bueno suena muy lindo pero si ese sueño no es de Dios pues ten mucho cuidado porque si efectivamente Dios le puede dar una revelación a una persona a un sueño a un hombre pero tiene que ir acorde a la palabra de Dios pero si solo es un sentir y es que Dios me mostró y tal cosa bueno ¿cuánta cosa hay ahorita en el mundo así? ustedes vénganse a esta cueva y vénganse para acá y hagan esto y hagan el otro y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro pero pues nada más es un proyecto totalmente personal de la persona que está ahí endulzándoles a todos el oído bueno pues dice el 23 y cuando te preguntar este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo ¿cuál es la profecía del Señor? bueno a ver Jeremías pues tú andas diciendo a ver pues ¿cuál es la palabra de Dios? a ver ahora sí dinos la revelación dinos la palabra pues fíjense lo que dice les dirás esta es la profecía los dejaré ha dicho el Señor tan tan se acabó no hay tal tan no hay así no ahorita les voy a echar dos horas y media de la revelación máxima no dijo en este caso concreto saben que la profecía que ustedes quieren escuchar es otra pero lo que Dios les está diciendo en este momento es los voy a abandonar los voy a dejar ¿por qué? porque ustedes me han abandonado también dice en el 34 y al profeta al sacerdote o al pueblo que digere profecía del Señor yo enviaré castigos sobre tal hombre y sobre su casa y así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano ¿qué ha respondido el Señor y qué habló el Señor? y nunca más os vendrá la memoria decir profecía del Señor porque la palabra de cada uno le será por profecía pues pervertisteis las palabras del Dios viviente del Señor de los ejércitos Dios nuestro entonces ¿qué es lo que está diciendo Dios aquí? llegó un momento en que se abusó de este término de Dios me dijo o yo soñé o Dios dice ¿sabes qué? va a llegar un momento en que Dios dijo ¿sabes qué? está vetado esta palabra por ahora prohibido que alguien se empiece a expresar como que profecía del Señor porque ¿sabes qué? todo mundo tiene profecía todo mundo es profeta todo mundo es rabino todo mundo es pastor o pastora o maestra o more o como nos queramos poner y llamar ya todo mundo es así ¿no? entonces dice ¿sabes qué? dijo que Dios le dice aquí mejor ya para no errarle para saber si o si no mejor queda vetado este término mejor hay que ir a la palabra y ya dice así en el verso 37 así dirás al profeta que ¿qué te respondió el Señor y qué habló el Señor? más si dijeras profecía del Señor por eso dijo el Señor así porque dijiste esta palabra profecía del Señor habiendo yo enviado decirles no digas profecía del Señor por tanto he aquí yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres y pondré sobre ustedes afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido es decir se irán al exilio saldrán de esta ciudad quedará desolada y eso no se va a olvidar eso no se va no va a pasar al olvido o a la historia sino que quedará marcada la historia por eso por la gran parte ¿por qué? porque también hay una responsabilidad en el pueblo y de eso también hablamos en la carta de Jacob en el capítulo 3 que dice un dicho aquí en México no tiene la culpa el indio sino el que lo hace su compadre o sea que muchas veces es la misma gente que levanta al profeta y que levanta al maestro solo porque dice que tiene el don y no el don no es suficiente hay que tener el verdadero llamado de Dios el compromiso la responsabilidad el tiempo y el perfil que la palabra pues dice y en este caso les digo pues internet pues híjole facilita tanto las cosas para esto que es muy difícil discernir es muy complicado y pues hoy también hay mucho abuso al respecto porque hay mucha gente que está volviendo a las raíces hebreas que está queriendo volver al conocimiento del Señor de los mandamientos de las fiestas y bueno pues ahora sí que pues ya cualquiera les enseña ya cualquiera se lo cree y ya cualquiera se dice maestro lo que sea y pues bueno pues es una palabra fuerte es una palabra de advertencia para todos tanto los que enseñamos como los que escuchamos de estar atentos y seguir la palabra por encima de muchas revelaciones y profecías y visiones y sueños y bueno pues tanta cosa ¿no? yo recuerdo hace no mucho una persona que nos llamó así súper preocupada y alterada y afectada y ya se iba a cambiar de país porque porque un soñador justamente se le fue revelado un meteorito que caería y que tal cuestión y no sé cuánto y con día y fecha y todo así y bueno pues ya pasaron años yo no digo que no vaya a suceder en algún momento pero por lo menos al menos dando una fecha pues eso no sucedió ¿no? y y son cosas que se repiten continuamente ¿no? entonces pues es triste pero pero cierto que se abusa de la palabra de Dios para este fin que se usa la palabra de Dios que se usa el nombre de Dios para finalmente la manipulación y la consecuencia más grave es dice aquí el pueblo se termina olvidando de Dios y yo lo he visto o sea personas que confiaron en una revelación que confiaron en la visión que Dios le dio a una persona que Dios le dio supuestamente a una persona y pues la persona ahí sigue ¿no? el líder ahí sigue como sea pero esa persona ya terminó apartándose de Dios entonces pues es todo lo contrario a lo que tendría que hacer el pastor dice ustedes los destruyen y los dispersan en lugar de que los traigan de vuelta que los mantengan en el redil así que pues que el eterno nos dé sabiduría nos dé también de su temor nos permita ser temerosos a su palabra y bueno pues acompáñenme a hacer una oración para que muchas de las personas que también han caído en estos engaños que se han dejado llevar por la emoción de cosas así de revelaciones ocultas y secretas pues abra sus ojos a la verdad y decida caminar todos los días a la luz de la palabra vamos a orar bueno pues padre queremos darte gracias queremos pedirte eterno que nos permita ser de aquellos sabios y entendidos que disiernan señor de aquello que no proviene de ti de aquello que verdaderamente es conforme a tu palabra señor queremos rogarte por tu pueblo israel por todas estas ovejitas sobre todo de la casa de israel que primeramente han sido dispersas y segundo señor pues que han sido apartadas de la sana doctrina y de la verdad por seguir sueños y visiones de un hombre y no de ti y señor pues bueno pues sabemos que tú tienes todo bajo control y sabemos que tú finalmente eres quien decidirá ¿no? cada cosa y el destino de cada persona señor así que permítenos mantenerlos a la luz de tu palabra y saber también señor que nos acercamos a estos postreros días nos toca a nuestra generación vivir estos postreros días que nos preparemos y que no permitamos que nos desviamos ni a diestra ni a siniestra gracias eterno por este tu pueblo gracias por la paciencia de todos estos amigos y hermanos por las fallas que tuvimos pero que nos has permitido el compartir y el enseñar tu bendita palabra te damos muchas gracias en el nombre de Yeshua amén bueno pues ya es un poco tarde me disculpo que no nos dé tiempo de hacer Abdalá he tratado de ser puntual y quiero cumplirlo también ha sido un propósito para mí el ser fiel en cuanto a los tiempos y bueno pues les parece bien si solo hacemos una oración y con eso damos por concluido el Shabbat y iniciamos la nueva semana señor queremos darte gracias por el inicio de una nueva semana gracias por este día de reposo que hemos concluido estudiando tu palabra señor y bueno padre pues atentos a tu voz que esta semana que iniciamos podamos hacerlo tomados de tu mano que tú cumplas señor en nuestras vidas tu voluntad y tu propósito señor y que seamos también fieles en lo mucho de lo que tú nos has dado señor quiero darte gracias por tu fidelidad señor por tu cuidado por tu amor te agradezco enormemente señor también por las ofrendas y los diezmos que podemos llevar delante de ti señor gracias por las personas que han respondido a tu llamado gracias señor por la fidelidad de todos estos hermanos y amigos que apoyan esta obra que apoyan este ministerio que les sea multiplicado señor que no falte el sustento en sus casas y yo sé señor que tú eres fiel con aquellos que son fieles a ti señor también queremos rogarte eterno que tú traigas restauración y sanidad por todos los que están en estos momentos pasando alguna adversidad de salud por alguna prueba de salud que tú traigas restauración a sus vidas gracias eterno porque también sabemos que detrás de toda prueba siempre habrá una gran bendición y señor pues te damos gracias y te pedimos por todos los matrimonios padre para que pues en esta semana que iniciamos este curso tú bendigas cada una de las clases tú bendigas y fortalezcas a los matrimonios señor que podamos ser luz en medio de las tinieblas que podamos mejorar los aspectos que tengamos que mejorar y que traigas perdón que traigas restauración que traigas perdón que sanes todas las heridas que haya señor en estos matrimonios y también por los solteros señor de esta congregación para que puedan pues encontrar esa esa ayuda idónea esa pareja que tú tienes para ellos que también puedan tomar este curso señor hice una manera de confirmar ese anhelo que tienen de encontrar a esa persona señor preparándose de antemano para el matrimonio señor gracias por la vida de nuestros hijos por la vida de nuestros jóvenes te rogamos que nos guardes a todos que no nos dejes caer en tentación que nos libres de todo mal señor que tú nos bendigas en el nombre y por los méritos de Yeshua amén bueno pues que el eterno les bendiga grandemente que el eterno les guarde que tengan una semana excelente que puedan disfrutar y bendecir a aquellos con quien comparten su tiempo y su vida recuerden mañana 10 de la mañana tiempo de oración de mujeres y lunes 8 de la noche iniciamos curso de matrimonios es importante bueno más bien es necesario que se inscriban y bueno pueden hacer el pago si no lo pueden hacer entre mañana y el lunes lo pueden hacer posteriormente pero si es importante que me notifiquen y también aprovecho ya que hicimos Abdalá si hay alguien que haya hecho el depósito y no lo he dado de alta en el grupo por favor contácteme ahorita pensaba hacerlo en un momentito más pero es que tampoco tengo manera de saber quién es porque si alguien hace el pago no tengo manera de saber quién hizo ese pago de la inscripción y no sé cómo quién lo hizo para meterlo al grupo entonces pues con toda confianza contácteme para poder agregarlo al grupo hay un grupo específico de Whatsapp del curso de matrimonios bueno pues que el eterno les bendiga grandemente una vez más Laila Top y Shavua Top y Shavua Top